Es un desafío de toda sociedad y de cada uno de los argentinos y de cada una de las argentinas, si no es un desafío terminar con la ignominia que significa no tener un lugar digno donde vivir. Estamos en el siglo XXI, tener una vivienda digna es un derecho humano, no es nada más que eso y no es nada menos que eso. En cada familia, y hoy dejó esos terrenos de las vías para irse a vivir en un lugar amplio, con espacios verdes, en casas de material. Cada una de esas familias hoy, no tengo duda, recuperó la dignidad humana, recuperó parte de su condición humana. Y esas cosas ocurren cuando existe un gobierno que se da cuenta que lo más importante a la hora de gobernar son los que menos tienen, son los más olvidados, son los más desamparados. Porque en verdad de eso trata el desafío de gobernar. Gobernar no es solamente mirar planillas y hacer que los números cierren. Ningún número cierra si deja afuera a argentinos. Ningún número cierra si condena la indignidad a los argentinos. ¿Quién puede sentirse en paz con su alma conociendo semejante cosa? ¿Quién puede vivir en paz con su conciencia sabiendo que eso pasa? Lo entiendan más los sanjuaninos que quienes gobiernan Buenos Aires, que la mejor opción que les ofrece es ir a pasar noches perdidas en refugios. Yo no quiero más refugios ni más comedores, quiero casas integradas con las familias adentro, que puedan trabajar y puedan alimentarse y que los chicos puedan educarse. Porque hay posibilidades de vivir en otro país. Es posible vivir en una Argentina más degna. Yo no me voy a dar por enterado de la pobreza después de cuatro años de condenar a millones de personas a la pobreza, como hacen otros. Yo sé lo que pasa en la Argentina. Nadie me va a contar lo que pasa. ¿Saben quién me cuenta lo que pasa en la Argentina? Cada uno de ustedes que me abraza y al oído me cuenta lo mal que lo está pasando. No necesito saber otra cosa. Necesito meterme en esos barrios y escucharlos. Otros no hacen eso. Y cuatro años después parecen descubrir que la gente necesita trabajo. Y parecen descubrir que cuatro años después la gente no padece más la inflación. Yo no necesito eso.